El chaleco amigos es obligatorio, ya que ahorita le están pidiendo lo que es la marina, la marina de Bacalar que es dirigida por la marina de Chacumal. También amigos para evitar accidentes por favor no se levanten, ya que en ocasiones tengo que hacer movimientos bruscos, ya que pasan embarcaciones cerca y también hacen oleaje pesado. A veces tengo que moverme rápido para interceptar lo que son las olas. Llenan los únicos puntos, ya cuando bajemos a nadar ahí se pueden quitar los chalecos sin ningún problema, es una navaja. Hola, ya nos vamos de paseo, estoy muy emocionada. ¿Y tú? También. Pues en este tour vamos a visitar tres lugares que son Isla de los Pájaros, Canal de los Piratas y el Cerro Tenero. Y en cada lugar que vamos a hacer paradas, el guía nos va a explicar un poco de su historia o descripción del lugar. Pues vamos a continuar, ya lo verán enseguida. ¡Suscríbete! 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 Mani deposita su huevecillo para que se puedan reproducir. Como les comenté amigos, nunca dejaron que abrieran para el público debido a esas y otras razones. También pensaban poner un tubo de PVC desde ahí hasta la orilla de Bacalá para los desechos fecales. Pero obviamente la población y el gobierno se negó ya que dicho tubo se podía romper a mitad de la laguna y ocasionar un gran destrozo ambiental hacia ellos. Y aquí enfrente amigos, ya es donde tenemos el famoso canal de los piratas. Como pueden ver, hay una apertura en el canal que nos da el acceso a lo que es el canal. Esta laguna amigos, esta laguna de Bacalar, conecta con otra a través de esta vena de agua. Está ahí atrás, es toda esa aglomeración de agua que pueden ver, se llama la laguna mariscal. Ya que hay a la laguna mariscal amigos, a través de otras venas de agua como esta y ranchuelos, conectamos con lo que es el río hondo entre Benicé y México. Del lado de México es donde tenemos la bahía de Chetumar. Ahí es donde anclaban tanto piratas como españoles y venían remando un aproximado de 40 kilómetros para poder llegar a lo que es esta laguna. Los piratas que venían aquí amigos, fueron holandeses, franceses, irlandeses y algunos piratas españoles. Vinieron por lo que es el palo de Tite, mezquitas, oro y piedras prisiones. Hola familia, disculpen, es que no pueden estar por acá, es que todo esto de aquí es donde pasamos los botes y todo esto de acá está restringido. Bueno amigos, como les comentaba, así como estamos viviendo, del otro lado exactamente por el lado de este canal, tenemos lo que es el famoso Fuerte de San Felipe. El Fuerte de San Felipe es el que tenemos allá adelante donde está la lacha, no es porque la lacha, es una gran estructura de piedras, aquella gran estructura, es el fuerte. Este fuerte se fundó con Peter Wallas en la época precolotiana, en los años 1700, y se utilizó principalmente para frontil y prohibir lo que es el tráfico del palo de Tite, ya que como les comenté, hasta esta laguna venían piratas, piratas holandeses, franceses, irlandeses y piratas españoles. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Cómo cambia esta tonalidad prácticamente? Ya que pasamos de un metro y medio a un aproximado de 130 metros de profundidad de este gran cenote ¿Cómo se llama? El cenote negro debido a la tonalidad que este posee Estos cenotes amigos que vamos a ver a través del tour se estiman que son uno de los más antiguos que pudieron haber existido los buenos que vamos a ver en el recorrido incluyendo el cenote azul ya que en alguna época de su existencia tuvieron su propia cúpula de piedra su propia caverna que los cubría completamente del sol pero el pasar de los años se les ha derrumbado el nombre ya se les debería cambiar de cenotes a ojos de agua pero ojos de agua no son nada muy bonito por eso les seguimos diciendo cenotes como pueden ver de todo este lado está la circunferencia del cenote aquí tenemos una de las piedras y... como formaba lo que dice esta piedra de la cúpula y aquí en correcta tenemos una piedra de piedra donde ofrecieron cúpula de piedra ahí es donde iniciaba la cúpula de piedra de este grasa dentro del agua muy grande Malaja de piedra por aproximadamente un metro y medio de años ahí es donde se sostenía la cúpula de piedra de este grasa y todo lo que vemos desde cenote amigos es zona silvestre protegida está protegida por la Marina de Bacalar que es dirigida por la Marina de Chacumal aquí desde el lado derecho tenemos arriba una escuela se llama escuela de la normal y es escuela para maestros aquí en amigos ya no se puede venir directamente a nadar y antes había un acceso público donde podían venir a nadar pero este... a la vez este... demasiado inquieto se clausuró de completamente bajar directamente a los cenotes ¿por qué? pues porque hay embarcaciones aquí los que están constantemente pasando gente que la verdad piensa que sí saben nadar pero los cenotes son muy peligrosos y aquí ya ha habido accidentes sobre todo en este cenote por eso es que es el auto la Laguna de Bacalar bueno amigos la Laguna de Bacalar la llamamos la Laguna de los 7 colores que en realidad son 6 tonalidades azules de un verde, el verde sinaralda como pueden ver aquí enfrente tenemos 4 tonalidades lo que es este cenote el cenote negro la chiquela que tenemos aquí enfrente más adelante tenemos el verde sinaralda y terminamos con lo que es la mitad de la Laguna aquí solo se ven 4 faltan nosotros los 12 en los desafíos todas estas tonalidades se debe a la variación de probabilidades de la Laguna pasamos de 130 a 1 metro y medio descendemos desde los 1 metro y medio hasta los 6 metros y de ahí vamos bajando hasta llegar a los 40 que tienes al agua que es, hasta llegar a los crews de en cruz a entonces la Pues esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y hayan disfrutado este paseo tanto como a nosotros Y si es así, regálenme un like y suscríbanse a mi canal Ya que con su apoyo podré subir más contenido